Se ha alabado Jesucristo y Mario Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. Esta es la segunda parte de la lectura. Perdón, tuvimos aquí una falla técnica. Esta es la segunda parte de la lectura y meditación de Perdón, nuevamente les decía, esta es la segunda parte de la lectura y meditación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La oración en el huerto. Entonces llega Jesús con ellos a una finca llamada Getsemaní y dice a los discípulos, sentaos aquí mientras voy allí a rezar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a ponerse triste y a sentirse abatido. Entonces les dice, mi alma está llena de una tristeza mortal. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco cayó sobre su rostro rezando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase lejos de mí este cáliz. Solo que no como yo quiero, sino como quieres tú. Y se acercó a los discípulos, pero los encontró durmiendo. Y dice a Pedro, así que, ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y rezad, para que no entréis en tentación, que el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando volvió a apartarse por segunda vez, rezó diciendo, Padre mío, si no es posible que pase este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y cuando volvió, los encontró durmiendo, pues tenían los ojos cargados de sueño. Y dejándolos, apartándose de nuevo, rezó por tercera vez, repitiendo la misma oración. Entonces se acerca a los discípulos y les dice, ¿estáis todavía durmiendo y descansando? Mirad, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, mirad, ha llegado el que me entrega. En este primer párrafo de la lectura de la pasión, vemos a Jesús orando en Getsemaní, dice el Evangelio que se sentía triste y abatido, triste y abatido. El Hijo de Dios, el Todopoderoso, estaba triste y abatido, ¿por qué? Porque verdaderamente se encarnó, porque se hizo hombre, porque tenía y tiene todavía una verdadera naturaleza humana. El Señor podía sentir tristeza y sentirse abatido. En cuanto Dios no puede sentirse abatido, pero en cuanto hombre sí. Y esto, hermanos, nos ayuda a pensar cómo el Señor quiso vivir todas nuestras experiencias humanas, menos el pecado. Muchos de nosotros en la vida nos sentimos a veces tristes y abatidos, porque nos agobian los problemas, porque las dificultades de la vida pueden ser muy pesadas. Y debemos recordar que el Señor sintió lo mismo. Por eso, cuando nosotros oramos a Dios desde nuestra tristeza, desde nuestro abatimiento, estamos orando a un Dios que comprende lo que estamos pasando, porque Él mismo lo pasó. Y podemos pedir que la fuerza que Él tuvo en esos momentos se nos dé a nosotros también. Cuando nos sintamos tristes y abatidos, pidamos al Señor que nos fortalezca, que nos dé la fuerza que Él tuvo en aquel momento, en la oración en el huerto de Getsemaní. Dice también, mi alma está llena de una tristeza mortal, una tristeza mortal, porque sabía lo que le esperaba. Piensen, pensemos, cómo fueron nuestros pecados los que causaron esa tristeza mortal en el sagrado corazón de Jesús. Nuestros pecados nos alegran a nosotros, nos dan una alegría pasajera, un gozo pasajero, terreno, pero nos causan alegría. Pero pocas veces meditamos en que por causa de esos gozos, esos placeres pasajeros que nos dan nuestros pecados, el Señor tuvo que sentir una tristeza mortal. Y en las revelaciones del sagrado corazón de Jesús a Santa Margarita María, el sagrado corazón le dice que, de un modo misterioso que no alcanzamos a entender, pero el sagrado corazón sigue padeciendo por nuestras ingratitudes. Por eso la imagen del sagrado corazón aparece coronado de espinas, un corazón traspasado, sangrando, porque es un corazón que ama, pero que no recibe lo que debería recibir a cambio de nosotros. No recibe amor por amor. Él da amor y recibe maldad, ingratitud, indiferencia. Nosotros hemos causado esa tristeza mortal en el corazón de Jesús y eso debería de dolernos. Más adelante, dice aquí que el Señor cayó sobre su rostro rezando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase lejos de mí este cáliz, solo que no como yo quiero, sino como quieres tú. Usemos la imaginación para tratar de entender mejor lo que pasó. Tan angustiado estaba el Señor, tanto suplicaba a su padre que cayó rostro en tierra. rostro en tierra. ¿Cuántas veces en la vida has rezado rostro en tierra? Poniendo literalmente tu frente sobre el piso. Así cayó nuestro Señor. Porque estaba tan angustiado. Porque sabía lo que le esperaba y suplicaba pidiendo a su padre que lo librara. De esa pasión, pero al final sometiéndose a su voluntad. Que no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Aquí el Señor nos enseña ¿Cómo debemos suplicar cuando estamos en dificultad? Debemos tener la confianza de pedir a Dios nuestro padre, porque también es nuestro padre que nos libre de nuestras angustias, de nuestras tribulaciones. Pero siempre debemos estar en el fondo abiertos a su voluntad. Ahora, pensemos en el amor del padre hacia nosotros, porque miren, nosotros somos hijos adoptivos. Jesucristo es el hijo eterno de su misma sustancia, es consubstancial al padre. Eterno como el padre, Dios como el padre. Y a su hijo no lo perdonó de la muerte. Les suplicaba el hijo a su padre si es posible líbrame de este cáliz. Pero no lo libró. Lo resucitó de entre los muertos, sí, pero no lo libró de la muerte. No lo libró de la pasión. ¿Por qué? Por amor a ti y a mí que somos pecadores. Dice el pregón de la pascua para salvar al esclavo entregaste al hijo para salvar al esclavo. Tú y yo somos los esclavos. Él es el hijo y fue entregado por nosotros. Piensa cuánto vale tu alma para Dios. ¿Cuánto quiere Dios que te salves, que llegues al cielo, que entregó a su hijo a la muerte por ti? ¿Y cuántas veces nosotros somos incapaces de hacer la parte más pequeñita que nos toca para salvarnos? ¿Cuántas veces nos quejamos de lo pesado que puede ser para nosotros vivir los mandamientos, cumplir los mandamientos? ¿Cuántas veces nos quejamos cuando Dios nos permite la tribulación? No tenemos aguante porque no pensamos en la pasión de Cristo porque olvidamos lo que el hijo de Dios que no merecía sufrir, sufrió por ti y por mí. Y luego tenemos esta escena en que el Señor había pedido a sus discípulos que rezaran con él y se acerca y los encuentra durmiendo y le dice a Pedro, a Pedro le reclama, ¿por qué? porque Pedro era la cabeza del colegio apostólico, el líder que él dejó, su primer vicario en esta tierra iba a ser Pedro. A él le había dicho yo te daré las llaves del reino de los cielos, a Pedro, a él le había dicho sobre ti, Pedro, piedra, edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella y Pedro se quedó dormido, no pudo estar en oración con su maestro cuando estaba lleno de angustia y el Señor reclama, así que no habéis podido velar una hora conmigo, velad y rezad para que no entréis en tentación que el espíritu está dispuesto pero la carne es débil. Decía un santo comentando este pasaje, no recuerdo ahorita quién es el santo que dijo estas palabras pero decía Pedro duerme y Judas está despierto. Haciendo referencia como a veces como a veces los pastores de la iglesia los que debieran cuidar el rebaño cuando la iglesia está amenazada como Cristo que estaba viviendo angustia de muerte a veces a veces los pastores duermen y en cambio los malos pastores como Judas están despiertos y están actuando y no hay quien los pare no hay quien les oponga resistencia Judas despierto y Pedro durmiendo pidamos a Dios que despierte a tanto sacerdote que está dormido a tanto párroco que está dormido mientras el demonio está destruyendo su parroquia destruyendo la vida espiritual de sus fieles que Dios despierte a los obispos que están dormidos ocupados en cosas que tal vez no deberían de ser el centro de su atención y olvidándose de lo que tienen que hacer para llevar a las almas de sus fieles a la vida eterna en la historia de la iglesia ha habido malos sacerdotes malos obispos malos papas también hemos tenido que duermen mientras la iglesia está en angustia en agonía como estaba Cristo y también ha habido los judas que están despiertos mientras los buenos pastores duermen por eso pidamos hagamos mucha oración por todos los pastores empezando por el papa el santo padre papa francisco quien es pedro para nosotros ahora pidamos por cada uno de nuestros obispos por nuestros párrucos por todos los sacerdotes a los que de algún modo Dios nos confía en diferente grado y medida el cuidado de los cielos para que no estemos dormidos para que despertemos para que velemos y oremos ahora el consejo es para todos velad y rezad para que no entréis en tentación cuidado porque el demonio viene a tentarnos a todos nosotros velad y rezad para que no entréis en tentación el espíritu está pronto pero la carne es débil no bastan los buenos deseos porque nuestra carne es débil tenemos una naturaleza caída dañada por el pecado tenemos la gracia de Dios sí pero muchas veces la debilidad la debilidad humana nos gana por eso hay que velar y orar porque si no un descuido y perdemos la vida eterna un descuido y caemos en pecado mortal voy a continuar leyendo el traidor y el prendimiento de Jesús todavía estaba él hablando cuando se presentó Judas uno de los doce y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo el que lo entregaba les había dado una contraseña diciendo al que yo bese a que les prendedlo y acercándose enseguida a Jesús dijo salve rabí y lo besó pero Jesús le dijo compañero un beso para lo que has venido a hacer entonces acercándose agarraron a Jesús y lo prendieron y de pronto uno de los que estaban con Jesús echó mano a la espada y dando un un mandoble al esclavo del sumo sacerdote le arrancó la oreja entonces Jesús le dice vuelve tu espada a su sitio pues todos los que empuñan espada a espada morirán o piensas que no puedo suplicarle a mi padre que me proporcione ahora mismo más de doce legiones de ángeles y entonces cómo se cumplirán las escrituras de que tiene que suceder así en aquella hora dijo Jesús a la gente salisteis a capturarme con espadas y palos como contra un bandido todos los días me sentaba en el templo para enseñar y no me prendisteis pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas entonces todos los discípulos abandonándolo huyeron vamos a tomar algunos puntos que nos sirvan para la reflexión aquí tenemos la traición de Judas que la hace mediante un beso fíjense bien un acto externamente bueno un gesto que externamente puede verse como acto de amor puede ser en realidad una traición a Jesús Judas le da un beso y aquí Judas está siendo hipócrita y el maestro se lo reprocha le dice compañero un beso para lo que has venido a hacer debemos tener cuidado porque podemos caer en la hipocresía haciendo un montón de obras aparentemente buenas externamente buenas pero con una intención equivocada para nuestra vanagloria para alimentar nuestra soberbia para que los demás nos aplaudan que los demás nos vean y luego también hay quienes infiltrados en la iglesia esto no es un idea mía esto lo dice la carta de Judas que un día quiero hacer un comentario de la carta de Judas es una carta muy breve uno de los libros más breves de toda la biblia muy políticamente incorrecta esa carta o sea si la vemos según los ojos del hombre de hoy esa carta de Judas es totalmente incorrecta políticamente incorrecta pero ahí habla de infiltrados y en los últimos en el último siglo en los últimos cien años papas han hablado también papas han hablado de gente que daña la iglesia desde dentro Judas estaba dentro estaba dentro era del grupo de Jesucristo y lo traicionó así están los infiltrados en mi iglesia hay algunos libros que hablan de testimonios de infiltración mazónica infiltración comunista en las filas del clero hace ya décadas los hay a quienes son judas pueden tener un cargo eclesiástico importante pueden aparentar estar con Jesús pero en realidad lo están traicionando y están vendiendo su iglesia no todos obviamente pero los hay los infiltrados y dice el señor por sus frutos los conocerán son aquellos que lo que hacen y dicen no es para llevar las almas a la vida eterna son aquellos que de un modo de otro a veces más descaradamente a veces más sutilmente quieren convencer al pecador de que siguen su pecado de que Dios no le va a hacer nada de que no va a afectar su relación con Dios el vivir en el pecado son esos que trabajan dentro de la iglesia para normalizar el pecado para justificarlo les digo algunos descaradamente lo hacen otros más sutilmente pero son judas son judas que están vendiendo a Cristo y están vendiendo las almas de los fieles de Jesucristo pero tengamos cuidado porque traidores podemos ser todos no sólo miembros del clero podemos traicionar al Señor también discípulos fieles cristianos pueden ser traidores a Cristo también hay gente en las parroquias en los movimientos eclesiales que aparentan ser de Jesús aparentan devoción aparentan amor a Cristo y buscan fama buscan poder buscan satisfacción buscan satisfacción ahora por cierto mencioné la carta de Judas hay que aclarar que la carta de Judas no es del traidor acuérdense que había dos Judas en el grupo de los apóstoles Judas Tadeo que es un santo San Judas Tadeo es el que escribió la carta del Nuevo Testamento y está también Judas Iscariote que fue el traidor y luego dice que de pronto de pronto uno de los que estaban con Jesús echó mano a la espada y le cortó la oreja a uno de los que andaban aprendiendo al Señor y el Señor dice no ese no es el método como quiero que me defienda vuelve tu espada a su sitio pues todos los que empuñan espada a espada morirán ya les he dicho en otros programas que según la doctrina católica hay guerras justas hay guerras justas así como hay la legítima defensa personal y se puede usar violencia ante quien ataca con violencia por razón de defensa personal o defensa de la propia familia también hay guerras justas y se pueden puñar la espada se pueden tomar las armas por una causa justa no es el tema que estoy tratando ahorita pero sin embargo algo que si nos ha enseñado la iglesia siempre es que la religión no se impone no se debe de imponer por la violencia ha habido quienes han tratado de hacerlo sí pero también hay mucha leyenda negra sobre este tema la religión no se impone por la violencia pero en aquel momento era la hora en que cristo tenía que hacer la voluntad del padre por eso dice no me defiendan ustedes yo podría pedir a mi padre que enviara 12 legiones de ángeles a defenderme pero es mi hora y tengo que cumplir la voluntad de mi padre y es que hay veces que Dios nos permite el sufrimiento y tenemos que aceptarlo más adelante dice el señor salieron a capturarme con espadas y palos como contra un bandido todos los días me sentaban en templo para enseñar y no me prendisteis claro así son los hijos de las tinieblas no actúan a la luz del día actúan escondidas actúan de noche nuestro señor padeció esa injusticia también un juicio absolutamente injusto por todos lados injusto un proceso completo desde su traición desde su aprendimiento todo fue injusto todo hecho según los hijos de las tinieblas según satanás porque era su hora pero dice el señor todo es sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas todo esto es para que se cumplan las escrituras de los profetas o sea él tenía que cumplir la voluntad de dios y luego dice el evangelista entonces todos los discípulos abandonándolo huyeron abandonándolo huyeron los discípulos por ese momentos los discípulos abandonaron al señor escaparon así hay también pastores que no son malos no son judas traidor pero tienen miedo de enfrentar los poderes de las tinieblas tienen miedo de enfrentar el mal y abandonan el rebaño huyen no alzan la voz no denuncian no defienden la iglesia es entregada también muchas veces a los poderes del mundo en parte porque algunos de sus pastores son como fueron los discípulos en aquel momento abandonando a Jesús huyen solo piensan salvar su pellejo nada más no quieren enfrentar la calumnia no quieren enfrentar la burla del mundo los ataques del mundo y prefieren mejor callarse vuelvo a decir no son todos pero hay quienes hacen esto quienes nunca van a hablar de temas espinosos me refiero me refiero a espinosos los pecados que son propios del hombre de hoy muchos pastores no los van a denunciar nunca porque no quieren ser políticamente incorrectos no quieren que se les echen encima los medios de comunicación los poderosos del mundo los políticos corruptos que los hay en todas partes los poderosos del mundo y prefieren abandonar el rebaño por eso pidamos a Dios que los sacerdotes obispos el Papa que a todos se nos dé el valor para no oír en este tiempo en que la iglesia está padeciendo su pasión continúo leyendo Jesús ante el Sanedrín los que habían prendido a Jesús lo llevaron a Caifás el sumo sacerdote porque allí se habían reunido los escribas y los ancianos Pedro por su parte lo iba siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y una vez que entró adentro estaba sentado entre los alguaciles para ver el final los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder matarlo pero no lo encontraron a pesar de haberse acercado muchos falsos testigos al fin se acercaron dos y dijeron este dijo puedo destruir el santuario de Dios y edificarlo en tres días el sumo sacerdote puesto en pie le dijo no respondes nada que testifican estos contra ti pero Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías el hijo de Dios Jesús le dijo tú lo has dicho solo que os digo desde ahora podréis ver al hijo del hombre sentado a la derecha del poder y que llega en las nubes del cielo entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras diciendo blasfemo que necesidad tenemos ya de testigos ahora mismo acabáis de oír la blasfemia que os parece ellos respondieron así es reo de muerte entonces le escupieron a la cara y le dieron puñetazos y otros lo abofetearon diciendo Mesías haznos de profeta quien es el que te acaba el que acaba de darte y aquí tenemos otro tema para meditar el señor es llevado ante el sumo sacerdote y vuelvo a decir como ya lo comenté en la primera parte de esta serie de meditación lectura y meditación de la pasión de Cristo según San Mateo fueron las autoridades religiosas de aquel tiempo las que pidieron la muerte del señor las que traicionaron a Dios porque no recibieron a su hijo y hablé también de como lamentablemente en la historia hemos visto eso y en nuestro tiempo lo experimentamos de una manera yo creo que más dolorosa la traición de algunos que tienen autoridad religiosa en la iglesia que entregan a Jesucristo que no lo quieren claro no dirigen los ataques a la persona de Jesucristo lo dirigen a su doctrina pero la aceptación de Jesucristo no es nada más de su persona es también de sus palabras de hecho una vez el señor dijo al que se avergüence de mí y de mis palabras yo también me avergonzaré de él fíjense dijo el que se avergüence de mí y de mis palabras hay algunos que tienen autoridad en la iglesia que no van a decir Jesucristo no es Dios no van a decir estamos contra Cristo pero claramente están contra sus palabras claramente están contra sus enseñanzas contra la doctrina que la iglesia católica siempre ha enseñado ese es el modo como algunos que tienen el sumo sacerdocio están entregando a Cristo están pidiendo su muerte están pidiendo la muerte de su evangelio no la muerte de Cristo directamente pero la muerte de su evangelio están pidiendo la muerte de la iglesia como la conocíamos como la hemos conocido en 2000 años la quieren desfigurar totalmente algunos vuelvo a repetir no estoy generalizando que quede claro pero es que esto lo vemos de muchas maneras hay quienes quieren desfigurar la iglesia y algunos de los que quieren esa desfiguración de la iglesia pues son gente que tiene puestos de autoridad en la iglesia de Cristo bueno llevan a Jesús ante el sumo sacerdote y buscan falsos testigos para acusarlo así trabajan así trabajan los hijos de las tinieblas siempre usando la mentira el engaño así trabajan eso es lo que hacen los hijos de las tinieblas con los hijos de la luz tratan de anularlos con mentiras con mentiras con engaños tratan de desprestigiarlos a los hijos de la luz los que son de las tinieblas y siempre buscarán acabar con todos aquellos que sean fieles a Jesucristo y esto lamentablemente es este intento de silenciar a quien enseña la verdad lamentablemente no sólo se da en el mundo en la sociedad civil fuera de la iglesia que de fuera de la iglesia es claro que los enemigos de la iglesia católica siempre han tratado de callar a los buenos católicos pero lamentablemente en este tiempo vemos como algunos han sido silenciados en la misma iglesia por autoridades de la iglesia y se usan siempre argumentos falsos se ataca personalmente a los testigos de Jesucristo con falsos argumentos para desprestigiarlos para que si siguen hablando nadie les haga caso o si se puede si se puede mejor lo silencia esto lo padeció nuestro señor si eso hicieron con nuestro señor Jesucristo bueno esperemos que traten de hacerlo también con nosotros si somos fieles por eso vuelvo a decir hagamos oración por los buenos obispos porque los hay hay buenos obispos gracias a Dios si los hay muchos pero hay que pedir por ellos hay que pedir por los buenos sacerdotes que hay muchos también que están hablando están diciendo lo que tienen que decir en sus diócesis es que no todo obispo tiene que estar en un canal de youtube al obispo se le encomienda su diócesis y hay muchos obispos fieles que están haciendo su trabajo en su diócesis hay que pedir por ellos para que no los vayan a silenciar ni los malos que están en el mundo ni los malos que están en la iglesia hay muchos sacerdotes buenos que están haciendo su trabajo en su parroquia enseñando la verdad atendiendo atendiendo a los fieles llevándolos por el camino de la vida eterna enseñándoles los mandamientos como la iglesia siempre los ha enseñado hay que pedir por esos sacerdotes para que los poderes de las tinieblas no los vayan a silenciar y para que Dios los proteja de sus enemigos me llama la atención como también el señor no respondía ante las acusaciones falsas y es que muchas veces no hay que responder muchas veces no es necesario responder a los ataques a veces se vuelve necesario por razón de la verdad esos son juicios prudenciales que cada persona que es atacada tiene que hacer en su momento pero el señor ante las acusaciones falsas en ese juicio estaba callado pero cuando va a hablar pongan atención cuando el sumo sacerdote le pregunta directamente te conjuro por el Dios digo a que nos digas si eres tú el Mesías el hijo de Dios esa pregunta si la tenía que contestar ¿por qué? porque él es la verdad misma él es el hijo de Dios él no puede negar quién es no puede negar su identidad y tiene que decirlo a esa pregunta tenía que contestar porque para eso había venido al mundo el padre lo había enviado a su hijo unigénito para que viniera a decirnos quién es ese verdadero Dios para que viniera a revelarlo a revelarnos todas las verdades que tenemos que saber para tener vida eterna era imposible que negara su identidad o que se quedara callado y entonces el señor contesta sabiendo que con eso lo iban a condenar porque para sus enemigos Jesús era nadie más que un hombre un simple hombre que se hacía pasar por Dios entonces el señor contesta tú lo has dicho sólo que os digo desde ahora podréis ver al hijo del hombre sentado a la derecha del poder y que llega en las nubes del cielo tú lo has dicho sí soy el hijo del Dios vivo el Mesías sí soy miren hermanos esto que nos quede claro no podemos negar nuestra identidad así como el señor no podía negar que él es el hijo de Dios y el Mesías nosotros no podemos negar nuestra identidad de cristiano ni negar que Cristo es el hijo de Dios y el Mesías ni negar su palabra hay acusaciones a las que no debemos responder hay cosas de las que no estamos obligados a hablar pero cuando está de por medio nuestra identidad católica tenemos que reconocerla pase lo que pase cuando está de por medio la verdad tenemos que defenderla cuando está en juego la verdad la verdad que lleva a las almas a la vida eterna cuando se trata de reconocer a Jesucristo como rey y señor como el Mesías como el hijo de Dios y sus palabras que quede claro no solamente es la persona de Jesucristo nadie te va a criticar no vas a poner nada en riesgo al menos en la gran en la mayor parte del mundo no te pones en riesgo solo porque dices Jesucristo es Dios hay lugares en que sí hay lugares en que sí en que los cristianos solamente por decir que son cristianos ponen en riesgo su vida pero en occidente realmente no entramos en riesgo por eso nadie te va a atacar porque digas Jesucristo es el hijo de Dios pero si enseña sus palabras por eso si te pueden atacar en algunos lugares hasta la cárcel puedes ir por defender sus palabras entonces aprendemos de la pasión del Señor que hay ocasiones en que tenemos que decir esta es la verdad temas como la defensa de la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural tenemos que decir esa verdad contra aquellos que promueven la cultura de la muerte de muchas maneras que eliminan quieren eliminar y lo están haciendo la vida humana antes de nacer y se está haciendo de manera legal en muchas partes y a veces con el silencio cómplice de muchos católicos también pensemos en la destrucción del matrimonio y de la familia en la corrupción de los menores por medio de ideologías nefastas como la ideología del abecedario a cuántos menores les han arruinado la vida porque los han hecho hasta mutilarse y en algunos países defender un menor confundido de quienes lo confunden es delito y se paga con multas altísimas o con la cárcel nosotros tenemos que defender la verdad no podemos negar nuestra identidad y así hay muchos otros ejemplos en algunas cosas yo no puedo ser tan específico porque me cancelan el canal esta plataforma la misma plataforma de youtube ustedes saben tiene censuras por eso no puedo ser tan claro no porque no quiera sino porque hace más bien que se vea este video y finalmente ustedes entienden de qué estoy hablando el sumo sacerdote se rasga las vestiduras y le dice blasfemo blasfemo porque no tiene fe él ve en jesucristo un simple hombre no a dios así también la gente del mundo ve la iglesia como una mera institución humana por eso los que son del mundo los que no tienen fe siempre van a golpear la iglesia católica porque no ven nada divino en ella porque no tienen fe piensan que es un negocio de los curas un modus vivendi de los obispos un negocio a nivel mundial los que nos tienen más buena voluntad podrán vernos como una ONG pero finalmente una institución humana pero cuando la iglesia quiere presentar la palabra de dios como palabra de dios como palabra divina como verdad revelada cuando la iglesia quiere sostener que tiene los medios para llevar al hombre a la vida eterna y que hay vida eterna entonces el mundo le llama blasfema a la iglesia eres una farsa le dice el mundo a la iglesia ¿por qué? porque así como para el sumo sacerdote Jesús era un simple hombre así para los que no tienen fe para la gente del mundo la iglesia no es más que un grupo humano que no tienen nada de divino y el sumo sacerdote fíjense expone a Jesucristo sabía que tenía la gente manipulada así es que ¿qué les parece lo que está diciendo este blasfemo? ¿qué les parece? lo expone para que todos digan es reo de muerte es reo de muerte así hacen también muchos que tienen poder en el mundo en los medios de comunicación en las redes sociales en la política en la economía exponen a Cristo o a los cristianos en general o a algunos cristianos en particular o a la iglesia la exponen ante el mundo muchos viven de eso de constantemente estar burlándose de la iglesia atacando a la iglesia exponiéndola para el hinchamiento mediático a la iglesia y eso es lo que hicieron eso es lo que hizo el sumo sacerdote con Jesucristo ¿qué les parece? y no estoy diciendo que la iglesia no tenga miembros malos los hay pero con ese pretexto hay gente que quiere desprestigiar a todo católico a toda la institución a todo sacerdote a todo obispo hasta el papa también lo quieren desprestigiar y ¿cómo reacciona la multitud manipulada? es reo de muerte condénenlo condénenlo ¿cómo reacciona tanta gente que no conoce la iglesia? simplemente oye lo que se dice de la iglesia y se lo cree se lo traga la gente que forma su sus criterios que se informa y se informa mal en aquello que dicen los enemigos de la iglesia y todo se lo cree todo se lo traga sin una reflexión crítica sin hacer distinción entre quién quién es culpable y quién no es culpable y entonces piden la muerte de la iglesia también ¿y qué pasó? entonces le escupieron en la cara le dieron puñetazos y otros lo abofetearon fíjense por haber manifestado quién era por no haber negado su identidad por haber dicho yo soy el hijo de Dios soy el Mesías y me van a ver a la derecha del padre por eso lo condenaron dijeron que era reo de muerte y empezaron a golpearlo le dieron de puñetazos y lo abofetearon diciendo Mesías haznos de profeta quién es el que acaba de darte empezaron a burlarse de bueno eso pasa a los cristianos que no ocultan su identidad el mundo los desprecia la gente de las tinieblas los desprecia y si pudieran algunos lo hacen pero muchos si pudieran les escupirían en la cara les darían de bofetadas de puñetazos y se burlarían de ellos algunos llegan hasta donde pueden porque no quieren romper la ley pero otros en algunos lugares donde ya el reino de las tinieblas tiene tanto poder si hacen eso con los cristianos hasta los llegan a matar por eso es importante que los cristianos estemos unidos que sepamos que nos espera la persecución sí pero que estemos unidos que nos apoyemos que recemos unos por otros por eso es importante también que apoyemos como ya les he dicho a los buenos obispos sobre todo cuando son atacados a los buenos sacerdotes cuando son atacados es que hay pastores que están tratando de enfrentar al mundo pero pues la gente los deja solos nadie los defiende nadie da la cara por ellos y enfrentan la burla del mundo la persecución de quienes tienen poder en el mundo es importante pues que nos defendamos pero bueno quiero terminar esta meditación porque hasta aquí vamos a avanzar invitándonos invitando a ustedes y a mí a pensar en cuánto padeció el señor por nosotros cuántos dolores sufrió todo lo que sufrió nuestro señor fue a causa de nuestros pecados si no hubiéramos pecado tú y yo todos los seres humanos no hubiera sufrido eso nuestro señor jesucristo estos días de pasión no olvidemos estos dolores del señor estoy haciendo estos programas para que poquito a poquito más detenidamente podamos pensar en diferentes aspectos de la pasión del señor porque todos esos dolores los sufrió a causa de mis pecados y de tus pecados que esta meditación nos haga ver las consecuencias que tuvieron nuestros pecados en nuestro señor para nuestro señor jesucristo el dolor que le trajeron y que nos motive a detestar nuestros pecados a ya no querer ofender más al señor ya no querer lastimarlo más a ser mejores católicos mejores cristianos a luchar más por el reino de cristo porque cuanto más se extiende el reino de cristo por la evangelización y el testimonio menos pecado habrá menos dolores y sufrimientos para el sagrado corazón de jesús gracias a todos esta ha sido una transmisión en directo sin avisar porque en estos días he estado entrando a hacer programas a la hora que encuentro disponible sin previo aviso de todos modos muchos lo verán de modo diferido a los que están aquí a los que han expresado sus comentarios en la red social en facebook en youtube les agradezco mucho a los que están viendo este programa en telegram les agradezco mucho también les pido a los que están en youtube y en especialmente a los que están en youtube y en facebook denle like al video eso ayuda mucho ahí está haz que youtube promueva los contenidos de conservando la fe dando estos clics como siempre les pido suscríbanse al canal en youtube abajo de la pantalla está un botoncito que dice suscribirme o suscribirse dale click es gratis no te cuesta si dice suscrito no le des click porque entonces te vas a desuscribir si quieres saber si ya te suscribiste o no si el botón dice suscrito ya ya lo hiciste antes si dice suscribirse o suscribirme quiere decir que no lo has hecho dale un click eso me ayuda mucho también dale un like al video es muy importante para que youtube promueva estos contenidos si te ha servido esta meditación ayúdame de esa manera dale click a la campanita en youtube dale click a la campanita después de que te suscribas porque así recibes notificaciones de programas en directo que puede hacer sin avisar previamente como el que estoy haciendo ahorita y compartan para que llegue más personas si están en facebook por favor denme una mano dándole like al video y denle like a la página sigan la página de facebook de conservando la fe gracias a los que han comentado gracias por sus mensajes de pues de gratitud de apoyo lo valoro mucho y sepan que les tengo un cariño muy especial a todos los que me dan la confianza de escuchar lo que yo comparto aquí en conservando la fe le estoy poniendo ahora en pantalla las plataformas donde pueden ustedes seguir los programas de conservando la fe en formato de audio para aquellos a los que les convenga más audio que video ahí están las plataformas ustedes buscan conservando la fe en cualquiera de esas plataformas y van a encontrar todos nuestros programas ahora les pongo las redes sociales de conservando la fe ahí están es principalmente facebook lo encuentran como arroba conservando la fe telegram ahí tenemos en el canal de telegram tenemos también arroba conservando la fe el mismo nombre se pueden unir al canal de telegram para ver allí nuestros contenidos para aquellos que quieren recibir mensaje por whatsapp de nuevos videos está el teléfono en pantalla es el único teléfono oficial de conservando la fe número telefónico de whatsapp solo recibe mensajes sepan que no lo manejo yo directamente no tengo el tiempo porque son muchos mensajes me ayuda un pequeño equipo pero pueden darse de alta en whatsapp para recibir aviso de nuevos videos o también para formar parte de la red de familias que es una red no oficial sino una red espontánea de amigos es una red internacional porque hay familias de prácticamente todos los países de hispanoamérica de de españa y de otros lugares en europa donde vive gente que habla español la red de familias es para papás que están educando hijos pequeños o adolescentes a través de esa red compartimos materiales contenidos que les ayudan a mantener la fe católica en sus familias educar a sus hijos en la fe católica mantener su matrimonio si quieren ser parte de la red de familias también manden mensaje de whatsapp les vamos a pedir unos datos siempre pedimos unos datos mínimos que no los ponen en riesgo ustedes pero comprendan que no queremos una red de gente anónima que algunas personas mandan mensaje de alta pero luego no quieren responder ni siquiera con su nombre entonces no podemos tener nosotros una red de gente anónima compréndanos eso por favor y bueno gracias a todos por su confianza gracias por seguir conservando la fe voy a darles la bendición que Dios los bendiga sigan atentos en cuanto pueda seguiré con esta meditación de la pasión de nuestro señor jesucristo porque son días en que la iglesia nos invita a eso y en ese misterio debemos estar concentrados en el misterio de la pasión de cristo sacarle todo el provecho que podamos para nuestra vida espiritual y para prepararnos a vivir los días santos y los días más santos para nosotros los católicos la próxima semana que Dios los bendiga conserven su fe hasta la próxima y que viva cristo rey y